La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo nunca quería creer que el Señor no había sido, pero no era el que se casara solo ante Dios. Dios te lo sigue y me pide al ángel que le traiga a la vida y los amamos. Él da la obra de Dios y el ángel, el Papa, y le entrega a este hombre que fue fiel a Dios. Recuerde, salvo ya solamente a Dios. Se le entrega la túnica y sus zapatos. ¿Qué significa? Que ese hombre obtuvo su libertad y seguida y estará con Dios cuando Él venga a buscarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se dan, se dan, la que se dan, a sol, sol, la que se dan. Se dan, se dan, la que se dan, a sol, la que se dan, a sol, sol, la que se dan. I, la que se dan, a sol, la que se dan, a sol, la que se dan. Amén. 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 Amén.